Vamos a estar al Ministerio Público, ahí está nuestra compañera Gasmín García, estarían presentando denuncia contra la presidenta de Petropar. Contanos Gasmín. Sí, en realidad, por lo menos de manera formal, esta denuncia es presentada contra personas innominadas y hablamos de Miguel Cáceres y Selena Merlo en torno a irregularidades acerca de la habilitación de una estación de servicios. Así mismo, así mismo. ¿Cuáles son las irregularidades que justamente están denunciando? Bueno, falencias estructurales en la estación de servicio que ha prácticamente un año de su puesta en marcha, falencias estructurales que podría haber ocasionado daños a terceros inimaginables. ¿Por ejemplo? Que se te caiga la estación de servicio encima, por decirte. Pero aquí, fundamentalmente, el daño al medio ambiente. 2.700 litros de hidrocarburos gasoil que fue a parar debajo de la estación de servicio. Eso contaminó el suelo. Ese hidrocarburo estuvo recorriendo el subsuelo hasta llegar al desagüe pluvial incluso ahora. Entonces, podríamos estar ante el ensuciamiento de las aguas. A 200 metros de la estación de servicio está el arroyo Itagüipor. ¿Cuál estación de servicio? ¿De qué emblema específicamente estamos? Es propia de Petropar. Es propia de Petropar y se encuentra sobre la avenida Ñugazo. Ahora, decía usted que fue habilitada hace un año aproximadamente o construida. Sí, se entregó y entró en funcionamiento entre octubre y noviembre del 2017. ¿Ya correspondería a la actual administración o a la administración anterior? Sí, la anterior. De hecho que entre el 8 y 9 de marzo, según el libro de novedades de la estación de servicios, se dejó sentado de la pérdida de hidrocarburos. Y en ese momento, marzo de 2018, 8 y 9, tuvieron que haber investigado dónde fue a parar esa cantidad de hidrocarburos. ¿Esto se dejó sentado en Petropar? Eso se dejó sentado. Sí, en el libro de novedades de la estación de servicio. Nosotros en realidad tomamos conocimiento del momento en que se encontraron, en el proceso de investigación y verificación de los tanques, porque se encontraba agua dentro de los tanques. Y en ese contexto es que se encontró otras irregularidades, entre ellas esta. Sí, me decía Fito. ¿La responsabilidad de quién sería, eventualmente, el emblema de la entidad estatal o de quienes administran esa estación de servicio particularmente? Sí. ¿La responsabilidad en quién recaería? ¿En el emblema, en la institución estatal o en los responsables directos de esa estación de servicio? Bueno, la estación de servicio es propia de Petropar. Y los responsables dejamos a criterio del Ministerio Público, quien en el marco de su investigación tiene que determinar quién es y el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Es por eso que se formula contra personas inominadas. Exactamente. Porque desde el momento en que se presenta el proyecto, hay responsabilidad. Eso fue en el año 2015. ¿De qué tipo de contaminación estamos hablando? Estamos hablando de hidrocarburos, gasoil, 2.700 litros aproximadamente, que fue a parar en el suelo y presumiblemente a través del desagüe pluvial llegó al arroyo y tal. Ahora, ¿cuáles son los elementos que llevan a ustedes a sospechar o a comprobar acerca de esta contaminación y a semejante grado? Bueno, nuestro plan de mitigación nos obligó inmediatamente a tener que actuar con respecto a ese tema. Y fue así que 1.987 toneladas de suelo contaminado se extrajo excavando debajo de la estación de servicio, hablando mal y pronto. Al decir nosotros, ¿a quién se refiere una institución? La administración actual. La administración actual, al tomar conocimiento. Resulta que la presidencia actual, cuando se entera de esta situación, lo que hace es conformar al equipo técnico auditor para que investigue esa situación, esas irregularidades de agua en el tanque de combustible. Entonces, como consecuencia de esa investigación es que se recibe un informe en fecha 28 de noviembre, donde se especifica cuál es la situación. Entre ellas, esa irregularidad de la pérdida de hidrocarburos de aproximadamente 2.700 litros. Y bueno, es entonces la denuncia que se está presentando en estos momentos ante el Ministerio Público, compañeros. ¡Gracias!